Guardiola, decepcionado, niega contacto con la AFA el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, negó este jueves que la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, haya contactado con él para que fuera el seleccionador de la albiceleste. Estoy un poco decepcionado. No pueden decir eso, que el presidente de la AFA ha contactado con Pep pero que no pudieron contratarme por mi salario, dijo Guardiola en una rueda de prensa. Adjunto 1 de 1, nadie ha contactado conmigo. Además tengo contrato con este club y voy a cumplirlo hasta el final, dijo, tampoco es correcto decir que mi salario fue la razón para no contratarme porque no lo conocen, agregó. Guardiola cree que, el seleccionador de Argentina tiene que ser un argentino. Hay muchos, entrenadores argentinos y realmente muy buenos. Así que no voy a entrenar a Argentina, agregó, Guardiola estuvo en la órbita de la AFA para dirigir la selección albiceleste, pero los miembros de la entidad nunca pensaron que costara tanto contratarle, afirmó el pasado martes el presidente Claudio Tapia, hicimos consultas. Pues, estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo, hicimos un análisis pero no pensamos nunca que era tanto, el dinero, tratamos de hablar, pero bueno, quedó ahí. Muy difícil, billetera gorda, dijo Tapia al canal, Tic Sports. El presidente de la AFA confirmó la veracidad de versiones de prensa que daban cuenta de los contactos para contratar al entrenador del Manchester City, algo averiguamos. Sí, sí, averiguamos, la verdad averiguamos. Había una imposibilidad muy grande, en su momento averiguamos, tenés que tener un buen respaldo, económico, es mucho, es mucho. Tenemos que hipotecar todo y no sé si juntamos, añadió entre risas. Sobre el mismo asunto Tapia dio que hasta el momento solo consultaron directamente con el entorno de Guardiola, F.